América de pie, soñado y de venir a nuestro punto de encuentro Bueno, me siento súper, súper contento con este resultado que se obtuvo acá en los Juegos Panamericanos en Chile Vaya, no tengo palabras para expresar la alegría que siento ahora mismitico Muy, 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 muy contento para, vaya, conmigo mismo Vaya, me siento súper orgulloso de haber aportado esta primera medalla de oro para mi país, para mi patria Para todo el movimiento deportivo cubano, para la familia del deporte en Cuba Para el pueblo cubano en general que siempre me apoya, para mi familia, para mi novia Para todos mis compañeros, mis amigos, todos, para ellos que siempre me han apoyado, han estado conmigo En general, muy, muy contento, también muy, muy, muy contento ya que el colectivo de entrenadores de nosotros Siempre ha confiado en mí, siempre me ha dado ese voto de seguridad para que yo participe en los eventos Para que dé el máximo de los resultados míos A ellos también agradecerles mucho que ellos siempre me han apoyado y disfrutar todo este triunfo en compañía con ellos ¡Gracias!